Antonio pone a los policías en la pista de un sospechoso en el caso de las peleas de gallos. Antonio pone a los policías en la pista de un sospechoso en el caso de las peleas de gallos. Finalmente, Miriam explica cómo Argon la reclutó.Carol ya tiene operativo en los baños inclusivos en el centro cívico, y la reacción general del público es positiva. Ginés insinúa Martina Suscríbete al canal